Arquitectas en Contexto El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, bienvenidos nuevamente a este capítulo de Arquitectas en Contexto. Estoy con Nathalie y mi nombre es Ailín. Y el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante que propuso Nathalie, y que la verdad es que yo ya conocía bastante este tema y creí que ya lo sabía casi todo, pero pues no, me doy cuenta que es mucho más amplio. Y este es de Teoría del Color. La teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para lograr el efecto deseado, combinando colores de luz o pigmento. Este tema, como dijo Ailín, es un tema muy complicado y también muy extenso, pero vamos a tratar de hacerles un resumen en un podcast para que puedan entenderlo mejor como nosotras, pues con nuestras propias palabras, ¿no? Inicialmente me gustaría empezar con una definición que a mí me ha gustado mucho. Es una definición, aunque es un tanto técnica, creo que define o bien el color, o qué es el color. Y bueno, dice que el color se produce cuando la luz al chocar con un objeto se refleja en el ojo. Esto claramente ya tiene que ver con justamente el color, el color del objeto, y cuál es el color que absorbe este objeto, y también lo que tiene que ver con la luz, y hasta cómo la percibimos. Y ya eso va de la mano, hasta con las sensaciones que provoca el ver ese color. Entonces, pues, inicialmente esta definición a mí me encanta mucho. Sí, y de alguna manera las definiciones dependen mucho desde quién lo estudie, porque algo que es cierto es que aún no hay una teoría de la percepción del color que realmente esté como universalmente aceptada, ya que en la física, en la química, o en la filosofía, o psicología, la definición del color es totalmente diferente. Pero lo que sí es cierto es que es algo, hasta cierto punto, subjetivo o relativo, ya que se podría decir que el color no existe, porque, como lo acaba de decir Nathalie, de alguna manera es esa percepción que tenemos de la luz, de cómo la luz refleja en los objetos. Entonces, primero que nada quisiera hablar un poquito de eso, como introducción, sobre cómo el ser humano percibe los colores. Realmente lo que alcanzamos a percibir en las ondas de luz es realmente muy poquito, pero hay mucho, o sea, es mucho más extenso que nosotros no tenemos la capacidad de verlo. Y nuestro ojo, la retina, tiene unos fotorreceptores, que son como unas células, bueno, que son conos y bastones, que son sensibles los conos a los colores y los bastones a las intensidades de blanco y negro. Y el ojo humano percibe como tres ondas de color principales, que es el rojo, el verde y el azul. Eso significa que tenemos una visión tricromática. Por ejemplo, los perros, nosotros creemos que ven en blanco y negro, pero en realidad ellos tienen dos tipos de conos. Por lo tanto, su visión es dicromática y hagan de cuenta como que ven menos rojo. Pero hay otros animales, como por ejemplo las abejas, que tienen cuatro, y ellos alcanzan a ver el ultravioleta. Pero también encontré que había otros animales que tenían hasta 12 tipos de fotorreceptores, como las mantis. Y pues bueno, yo creo que es increíble cómo han de percibir el mundo, ¿no? Y bueno, también hay personas que tienen algunos problemas con estas células, estos fotorreceptores, como por ejemplo la gente que es daltónica. Y de hecho es tan subjetivo esto que tampoco hay una certeza al 100% de que percibamos de igual manera el color cada una de las personas. Sí, así es. De hecho, con esta parte del daltonismo, también yo antes me cuestionaba mucho las cosas, y una vez conocí a alguien con daltonismo, y la verdad es que él me dijo que inicialmente, pues, él sí percibía los colores, pues, como, pues sí, todos los colores normales, pero ya después tuvo como un accidente que hizo que se volviera daltónico. Entonces, él dice que nos ve de color como entre amarillo y también algunos otros colores como, no me acuerdo qué otro, pero me recuerdo mucho el amarillo, porque le dije, y a mí como de qué color, o sea, le dije, ¿de qué color como que me estás viendo? Y me dijo, pues, a ti te veo amarillo, casi todos los veo amarillos. Y yo así de, ah, o sea, se me hizo interesante, no porque dije, o sea, como, también se me hizo algo triste, porque pues es claramente el dejar de percibir los colores, pues, ya no te provoca obviamente las mismas sensaciones, pero, pues, a mí me parecía como, qué tan impresionantes son estas células, los conos y los bastones, como para que de verdad, ah, nos logremos diferenciar todos estos colores. Y de hecho, de todo este espectro electromagnético que son todas las variaciones de colores, pues nosotros vemos una cositita súper chiquita, que de hecho estamos entre los 400 y los 700, así que son muy pequeños colores. Ahora imagínense, como dijo Stylien, los insectos que tienen más conos, cuántos colores van a estar viendo. O sea, si nosotros luego vemos un montón de variaciones, como de ahí, de este, que hasta luego neones y cosas así, imagínense ellos qué tantas cosas han de ver. Pero bueno, entonces, pero pues también hay una historia de todo esto, ¿no? O sea, de dónde proviene el color, y pues recuerdo, yo en una clase que tuve de historia, bueno, toda la parte del color inicialmente, pues empezaron, y nos vamos hace muchísimos, muchísimos años, este, más de 40 mil años, hace muchos, muchos años, cuando claramente los primeros colores provenían ya de todas estas pinturas rupestres, de las personas que ya estaban en las cuevas y que pintaban, ¿no? Y pues inicialmente estos colores que se obtenían eran de animales, o pues por ejemplo, tipo de minerales, piedra, tierra, entonces, sangre, con estos pues pintaban algunas cosas, y de ahí como podría decirse que inicialmente salieron los primeros colores, que eran, yo creo que entre los rojos y los amarillos y marrones. Y lo que escuchan de la naturaleza. Así es, pero ya posteriormente, ya se fue como haciendo una simplificación más, este, técnica y comprobada científicamente de los colores. Sí, de hecho, o sea, como dice ahorita Natalia, científicamente, o más bien, que haya, de alguna manera, que tengamos, este, pues sí, noción de cómo empezó todo esto, lo más atrás que encontramos en la historia es de Aristóteles. Pero su percepción del color era un poco más filosófica porque decía que los colores primarios eran la tierra, el fuego, el agua y el cielo. Obviamente cada uno de estos términos correspondía al rojo, el fuego, la tierra, creo que era el verde, no me acuerdo bien el color, pero casi siempre estos, los primeros los manejaban el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Entonces, estoy hablando que esto era por allá de 300, 350 antes de Cristo y posteriormente, Da Vinci, retomando esto, tiene, tiene un documento que es el Tratado de la Pintura, estoy hablando acá, pues ya del siglo XVI durante el Renacimiento, en el cual igual él especifica como cierta tonalidad de colores muy similar a lo que manejaba Aristóteles. Pero como tal, el círculo cromático que nosotros conocemos no apareció hasta el siglo XVII. Primero hay un par de personas que la verdad no son muy conocidas, que uno es Aaron Siegfried, a principios del siglo XVII, y luego Robert Fluth, que hicieron un círculo cromático, pero como tal, el famosísimo, o sea, el que es considerado como el que hizo como el primer círculo cromático, aunque en realidad no fue, pues es Newton, con el famoso, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El prisma. En el cual, pues un rayo de luz a través del prisma vio que sacaban siete colores. Y él tenía un experimento en el que ponía una rueda del color, que es el famoso círculo cromático de Newton, donde tiene diversos porcentajes de color y a cierta velocidad se ve blanco. Entonces, lo que él decía era que el blanco era la suma de todos los colores, cosa que después no, o sea, refutaba mucho este, Goethe, no sé si quieras hablar un poco de él. Sí, este, De Geethe era pues un escritor inicialmente, pero él fue el quien determinó la famosísima psicología del color. La psicología del color es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. Es que, ¿sabes qué? Él, lo que yo estoy investigando de él, que tampoco entendí muy bien, creo que él dio como las bases para lo que ahorita conocemos como el círculo cromático de CMYK, porque él, si no me recuerdo, decía que la luz no era el color, sino era más bien como entre oscuridad y luz, o sea, como una variación de eso y es donde ya empezaba a ver la diferencia entre el cian y demás, pero al final igual terminaba en un círculo cromático. Bueno, es que, bueno, lo que yo también había investigado era de que él determinó un triángulo que justamente, o sea, él se estableció que fue el que definió como la psicología del color y que eso fue mediante un triángulo que era el rojo y el amarillo y el azul y a partir de eso ya salían como las sensaciones que provocaban estos colores, que por ejemplo, pues todos los rojos, bueno, los provenientes de los rojos, los amarillos y los azules, pues al final tenían una sensación diferente. Pero al final es eso que decía yo inicialmente de que el color, pues ellos estaban como, bueno, no peleados, sino que al final su forma de ver el color era totalmente distinta, pero no significa que esté equivocado uno u otro, simplemente era la percepción y repito, como dije en un inicio, ahorita no hay ninguna teoría que esté universalmente aceptada. Sí, así es. Entonces, pues definiendo que este Get definió lo de los colores o que los colores significaban algo o provocaban una sensación en las personas al percibirlos y de aquí ya se determinó lo que es la psicología del color y unos ejemplos que no sé si te gustaría dar algunos ejemplos de la psicología del color, Aileen o... Sí, claro, de la psicología del color, digo, para irnos un poco rápido porque es un tema súper extenso, habla no nada más de lo que representa cada color, sino como bien dice Nathalie de las sensaciones que pueda generar y mucho también cómo se trabaja en el marketing. Por ejemplo, el azul se puede decir que es algo profesional, es seriedad, también dicen que es el color favorito de la mayoría porque es como el que más percibes al ver el cielo, aunque en realidad el cielo es de muchos colores y calma, sinceridad y en cuestión de marketing también es como productivo, no es invasivo, da la sensación de seguridad y confianza, ese es el que más común vi, que el azul es como utilizado por muchas marcas, por esa parte de seguridad que tiene. Sí, así es, aunque también siento que dependiendo desde qué lado lo percibas, por ejemplo, desde el arte, bueno, casi siempre tiene el mismo significado, pero me acuerdo muy bien de como de Pablo Picasso con sus cuadros de que tuvo una época en donde pintaba con puro color azul porque él tuvo un, o sea, ya aquí haciendo como un intermedio, él tenía un amigo que falleció, entonces pues a él pues lo inundó la tristeza y todos sus cuadros eran pintados con azul, entonces también refleja tristeza, entonces es como que depende de quien lo perciba y también siento que partes que tengan composición o otros elementos de composición que incluyan, por ejemplo, en la pintura también se va a percibir de distinta forma porque como mencionaba Aileen, también el azul es formalidad, entonces también pues el amarillo es este, diversión, optimismo, calidez, amabilidad, que es estimulante y también representa como juventud y es un color como muy llamativo que llama mucho la atención, es utilizado también para eso. Sí, también por ejemplo, también el blanco es para la pureza, la inocencia, perdón, y el optimismo. Sí, también representa salud, simpleza, minimalismo, suavidad, etcétera. Sí, también tenemos el rojo que es un color súper fuerte, dicen que es de los primeros que perciben los niños al nacer, que es dinamismo, calidez, pero también es un color muy agresivo, mucha pasión, energía, que da sensación de urgencia y también estimula el apetito. Bueno, estimula el apetito como que está entre, porque lo leí en varias partes, entre el amarillo, el naranja y el rojo, por eso es muy utilizado en las cadenas de comida rápida. Sí, también el amor o la pasión. Por eso dicen también que hay, me voy a poner una ropa interior de tal color porque pues, o sea, trae, o sea, eso dicen, ¿no? Pero, no sé. Sí, para año nuevo. Ah, no sé. Sí, lo de los calzones de año nuevo. El amarillo es para el dinero, el rojo para el amor, el negro es para el sexo y no me acuerdo para el otro. de hecho, está súper impresionante toda esta parte de la psicología del color porque nosotros también la podemos percibir en el cine que creo que es una parte muy interesante y muy bonita. No sé, últimamente he visto como mucho el boom de que ya ponen las paletas de colores en las escenas como representativas de algunas películas. entonces es muy padre porque claramente ellos, o sea, diciendo, pues un arquitecto se puede dedicar a construir o hacer diseño de interiores pero también se puede dedicar a hacer escenografías, a ir hasta la parte cinematográfica donde claramente nosotros podríamos dedicarnos exclusivamente a realizar las escenas porque tenemos como también un poquito más arraigada esa parte también del color. Obviamente todos los artistas porque pues es como que necesariamente necesitamos conocer toda esta parte del color. Pero es muy interesante por eso hay escenas que aunque tengas mucho rojo como dijo Aileen puede representar agresividad donde hay sangre. Por ejemplo en la película del resplandor donde está el elevador o el pasillo y cae un montón de sangre esa es una escena que pues también evoca miedo pero también hay una que se llama American Beauty bueno, belleza americana que habla justamente donde está con todo un mundo de pétalos detrás de ella y esa es como la pasión el amor entonces cada cada color al final nosotros lo percibimos de una forma distinta y también tiene que ver en el contexto en el que estés y de hecho es muy hablando de lo de Aristóteles de esta parte del fuego hacía como el color o la percepción del color también hace analogía a estas a estas cosas como a las que nosotros estamos acostumbrados a convivir por ejemplo el hielo o toda la parte si nos vamos a lugares como donde hay mucho hielo casi siempre son tonalidades como más frías o por decirlo así azuladas de lado azulado o también cuando es un atardecer que son colores más naranjosos y rojos y son como más sensaciones cálidas que eso ya tiene que ver con la temperatura del color y con otras cosas que iremos más adelante sí de hecho justo lo que acabas de decir me ganaste la idea es de que toda esta parte de psicología del color pues tiene mucho que ver con toda la historia de la humanidad y cómo es que hemos relacionado los colores con las cosas que percibimos o las cosas a las que estamos acostumbrados un ejemplo es el morado que de lo que representa el morado está el lujo la realeza sabiduría dignidad misterio espiritualidad pero dirías bueno y eso porque resulta que antes el tinte púrpura era extremadamente caro porque se recolectaba de un caracol y para conseguir un gramo tenías que conseguir como 9 mil moluscos entonces eso lo hizo símbolo de todo esto que acabo de decir ahorita entonces de alguna manera si no hubiera existido como hubiera sido más fácil de conseguir este color posiblemente la psicología sea el color en cuanto al morado sea totalmente diferente porque ahorita vemos bueno sobre todo antes la realeza eran los que vestían el púrpura los sacerdotes de alto rango porque pues era o sea lo más caro que te que te pudieras imaginar ¿no? y bueno eso eso en cuanto al morado sí de hecho también hablando de esto ya era como de cómo se tenían algunos pigmentos que los pigmentos pues también es otro tema que tiene que ver con el color pero podría decirse que en estos pigmentos se utilizaban mucho para la pintura o pues sí ¿no? y hablando de cómo se tenían algunos me acuerdo muy bien de uno del amarillo que era muy triste de la forma en como se obtenía hace muchísimos años que bueno que bueno que ahora sí dejó de existir obviamente eso fue hace muchos años que el amarillo se obtenía de la orina de vaca pero a estas vacas les daban de comer únicamente mangos entonces hacían que su orina pues saliera más amarilla y eso era muy feo por eso claramente dejó de existir ese método para obtener el amarillo porque era un método de tortura para los animales entonces sí o sea las alimentaban con puro mango y el que más usaba se llamaba Indianan Yellow así se llama Indian Yellow perdón entonces ese ese azul digo ese amarillo perdón era así como su forma dolorosa de obtenerse entonces también el lápiz Lazuli era otro sí era carísimo sí era otro otro tipo de pigmento que también utilizaba mucho la realeza porque más o sea lo utilizaban más ellos porque era muy complicado de obtenerse al igual que el que el violeta sí de hecho las mujeres utilizaban más el azul se le ponía las imágenes de las vírgenes y demás y en un momento de la historia se invirtió o sea como que antes era más representativo el azul justamente por eso que acaba de decir Natalie para las mujeres de la nobleza o las santas y el rojo también era un pigmento difícil de conseguir que era para como los varones y ya después bueno rojo-rosa y ya después se invirtió y ahorita está súper marcado que el rosa de las niñas y el azul de los niños cosa que antes no era y cuando llegaron otra curiosidad es de que cuando llegaron a América los europeos aquí en México bueno perdón aquí en América se conseguía el pigmento el pigmento rojo con la cochinilla hasta la fecha todavía lo llegan a utilizar y pues impresionaron de lo fácil que era conseguirlo con esos recursos aquí en América entonces pues sí la verdad es que al final la historia de la humanidad es lo que ha determinado muchas de las cosas en cómo nos hacen sentir los colores o qué es lo que de alguna manera representan por ejemplo el verde que tenemos este está como muy obvio cuestiones de naturaleza ética crecimiento relaja se asocia con la riqueza y la fertilidad pues por algo muy obvio como que es el color más abundante en la naturaleza sí de hecho también sacando el tema a través de los de cómo se obtenían los colores también por ejemplo el negro se obtenía de hace muchos años también de la quema de los huesos entonces pues de huesos como de animales o algo así pues ya los quemaban y así obtenían el negro entonces al final obviamente ya ahorita también se pueden obtener seguir obteniendo muchos pigmentos también hay luego pigmentos que puedes obtener mediante las plantas las hojas de las plantas y puedes obtenerlo o sea es un proceso que yo no sé todavía pero la verdad sí he visto que luego hacen ahí como talleres de cómo obtener esos pigmentos de de pues de forma natural y la verdad es muy interesante porque pues o sea ya son como más naturales y no dolorosos sí creo que el más fuerte es la cochinilla porque si lo siguen utilizando y por ejemplo yo una vez cuando cuando fui a Perú igual fui a un a un como bueno un recorrido que nos hicieron de cómo conseguían los pigmentos naturales y del rojo que tenían estaba bien interesante porque o sea esa sustancia que ellos conseguían o bueno ese polvito le agregaban distintas cosas y obtenían distintos tonos de rojo o sea le ponían limón y era un rojo como más anaranjado o le ponían no sé qué otra cosa no sé vinagre o algo ahora no me acuerdo y era un rojo como más púrpura y entonces pues sí de alguna manera así es como se obtenían antes de manera natural actualmente obviamente todo eso es ya pues mediante de químicos y cosas del estilo que pues ya se obtiene más fácil pero bueno sí antes era algo mucho más complejo sí pero de una vez o sea hablando de que nosotros ya les dimos como un adelantado de los colores bueno de la psicología del color pues estaría interesante también hablar pues de los círculos cromáticos y también ya después exclusivamente de las propiedades del color o las características en particular que tiene un color y cuáles son o podrían ser sus variaciones el círculo cromático o rueda de colores es una representación ordenada y circular de los colores de acuerdo con su matiz o tono en donde se representa a los colores primarios y sus derivados fíjate que el círculo cromático es uno de los temas que más me interesaba investigar para este capítulo porque es algo que a mí no me quedaba muy claro el por qué había distintos tipos de círculos cromáticos si entendía la parte de que el RGB es utilizado en los aparatos las pantallas porque es un color luz así es como podría definirse y de todas maneras a mí como que no me queda muy claro por qué aunque fuera color luz yo toda mi vida he estado en clases de pintura entonces para mí era muy natural el círculo cromático que es el más utilizado por los artistas que es el amarillo el rojo y el azul porque pues tú combinas o sea a mí me ha tocado estar en clases en el que tú nada más tienes esos colores y con esos colores sacas todos los demás ayudados del negro y del blanco para agregarle o quitarle luminosidad y el CMYK pues tampoco a mí me quedaba muy claro como por qué esos colores tan raros a los que yo estaba acostumbrada eran los que utilizaban las imprentas entonces el RGB pues ya me queda un poquito más claro con lo de los conos que hablábamos de la retina ya que son los colores que de alguna manera nosotros percibimos y esto pues está como con la tecnología que ya tenemos es de que podemos lograr pues un mejor pues sí mejor los colores conseguirlos que con como lo usamos normalmente pues personas que pintamos y demás que es una parte pues no tan científica porque tampoco está muy clara las proporciones o sea obviamente cuando yo uso amarillo y le pongo azul no le pongo la misma cantidad de amarillo y azul para tener el verde porque quedaría casi azul porque pinta mucho más el azul sin embargo el CMYK justamente es una un círculo cromático que sí está estudiado de tal manera que es más eficiente para las imprentas y le agregan uno cuarto que es el negro el C es de Cyan M de Magenta Y de Yellow y el la K es de Key de llave pero en realidad es el negro y es porque si juntas todos estos colores los tres primeros no se junto no se hace un negro como tan intenso y se desperdicia mucho color entonces al ponerle este cuarto eficientizas muchísimo más los procesos en la imprenta entonces bueno estos son los como los tres clásicos pero hay una infinidad de pues modelos de color así se llaman en el cual hay algunos que inclusive pues vemos también cuando usamos Photoshop y otros programas que no nada más es como de un color a otro sino también son distintos tonos matices y ese es justo otro tema como muy básico que es importante saber del color sí y ya bueno ya hablando de el tercer círculo cromático que podría decirse que es el que pues conocemos como todos en general respecto a la pintura que es el R.Y.B que es este rojo yellow bueno rojo yellow ahora yo mezclando español inglés pero es rojo amarillo y azul o sea red yellow azul entonces son estos los colores primarios que ya a partir de ellos salen otros colores que ahorita nosotros les vamos a estar hablando bueno inicialmente sabemos que los colores primarios que son los que hemos conocido desde la primaria yo creo que desde chiquititos que nos los enseñaron pues son estos ¿no? los primarios que de hecho algo interesante que siempre hemos estado bueno yo siempre he entrado como en esa duda que se les conoce como tonos porque estos tonos son como los colores únicos pero es habla de justamente de que estos colores o estos tonos o sea tú para referirte al rojo o al amarillo o al azul puro o sea en su pureza total que no sabemos cuál es su pureza total pero en su pureza total sería sería un tono o sea entonces sería un tono y ya a partir de los que salgan de estos de la combinación de estos mismos que también seguirían como los secundarios que ahorita también vamos a explicar y después los terciarios se conocen como matices pero pues aún como que como que siento que aún está un poquito en duda este tipo de cosas porque si muchos creen que el círculo cromático inicialmente se compone por por doce colores por decirlo así o también podría decirse como doce tonos pero otras personas dirían no no se compone de doce tonos se compone de tres tonos y los demás son los matices entonces es como algo muy extraño yo la verdad a mí me lo enseñaron como de que los colores primarios eran los tonos y que la combinación entre ellos ya eran matices pero no sé tú qué opinas es que justo es lo que te iba a decir que yo digo yo no quisiera la verdad confundir más a los que nos están escuchando pero de la información que encontré me sorprendió ver de que había muchas variaciones en algunos mencionaban el tono y el matiz con lo que acabas de decir y en otros mencionaba que el tono era nada más como claro oscuro así como azul claro azul oscuro azul medio y el matiz era el color en sí entonces ahí sí hay como cierta variación de definiciones que no me queda muy claro pero es algo que quisiera yo ahorita como recalcar tanto el círculo cromático los colores primarios y secundarios la verdad es que depende qué qué modelo de color estés tú viendo entonces no es tanto como que estés mal eso creo que es muy importante porque por ejemplo ahorita de lo que le vamos a estar hablando principalmente el círculo cromático va a ser el modelo RGB que acaba de mencionar Nathalie pero si pensamos en los otros colores pues todo esto que vamos a decir aplica para ellos pero se vería diferente porque por ejemplo tenemos el modelo RGB que son colores luz colores aditivos porque le añades luz por así decirlo y es bien chistoso porque si tú ves un modelo de S los secundarios los primarios la definición de los colores primarios es de que no se pueden obtener mediante otros colores así de sencillo sin embargo en el RGB que son los colores luz si adhieres los colores primarios y sacas los secundarios te sale justamente el magente el cian y el amarillo cosa que para mí no es muy lógica porque cuando yo uso colores si yo uso verde y rojo en mi vida voy a conseguir amarillo solo pasa esto en las pantallas y en cambio los colores sustractivos que es el CMYK es bien chistoso porque los secundarios es justamente el azul el verde y el rojo entonces a mí esta parte me confundía mucho cuando estuve investigando porque tú puedes investigar teoría del color en internet y varían varían porque dependiendo del círculo cromático que agarren bueno entonces tomando el modelo como más común o bueno por lo menos para nosotras que es el que vemos en pintura que es el de azul, amarillo y rojo vamos a ver que estos serían como los primarios y posteriormente tendríamos los secundarios que serían el verde el naranja y el púrpura como por poner un ejemplo el amarillo y el rojo pues nos da el naranja el amarillo y el azul el verde y el rojo y el azul el violeta y posteriormente si esto pues imagínenlo como intersectados y la suma de un primario con un secundario es donde nos van a dar los terciarios y así tenemos como una gama básica de colores pero si realmente vemos a nuestro alrededor tonalidades de colores hay muchísimas bueno ya no sé si decir tono matiz por lo que ahorita platicábamos porque justamente por eso hay tantas variedades de modelos de color ya que para lograr más colores pues depende mucho tanto de la iluminación o que tengan por así decirlo o de la saturación bueno de la saturación que la saturación también yo cuando estoy investigando encontré como diversas definiciones pero a mí la que más me convenció fue que es como añadiendole cada vez más de alguna manera gris y me acordó mucho cuando yo utilizo por ejemplo photoshop en el cual vemos como pues sí como una cajita de color en el que hasta arriba hasta arriba está blanco y hasta abajo hasta abajo está gris y en medio tenemos como toda la tonalidad y una vez que elegimos un color tenemos acá para ese mismo color que ya elegimos ponerle o blanco o negro absoluto entonces si se dan cuenta con esa variación de colores obtenemos pues colores infinitos bueno no infinitos en realidad en photoshop hay un número pero muy extenso de color sí esa es justamente la saturación también podría decirse que es como que tan puro es el color o sea si tienes el color puro que tú usaste inicialmente ya le agregas entre más o menos gris y hay otra que es el brillo y que también se le conoce como luminosidad o también como valor que el valor creo que se utiliza mucho también en photoshop que creo que también tenemos hsv hsv perdón y también tenemos como en la parte de los colores si entras a las propiedades del color pues es hsv o rgb o cmyk que también es cmyk es como de ah si vas a imprimir utiliza los valores en cmyk si vas a utilizarlo únicamente para verlo mediante dispositivos o pantallas utiliza el rgb y ya el hsv es el hue la saturación y el valor que el valor pues es la luminosidad o el brillo y es qué tan blanco o qué tan negro va a estar tu color si tú por ejemplo puedes llegar estabas en un rosa que es tu rosa puro que estás utilizando por así decirlo entonces le pones o más blanco o más negro y obviamente ya va a haber variaciones que se hagan como más pastelosos o también que se hagan pues más oscuros otra categoría en la que podemos dividir los colores es en la temperatura que ya habías comentado ahorita entre los cálidos y fríos que bueno aproximadamente van desde los cálidos es como el amarillo naranja rojo morado y los fríos pues van como ya de los azules los verdes púrpuras o sea como pero obviamente es muy difícil como cortar ¿no? de aquí a acá empiezan los fríos y empiezan los cálidos porque pues sabemos que todo o sea va muy paulatino el cambio pero bueno el extremo es el rojo y el azul sí es como si dividieras por así decirlo como también no como Aileen dijo o sea no es como que los tengas que dividir exactamente a la mitad pero sí es como si los dividieras a la mitad porque también hay un amarillo verdoso que también podría ser como cálido porque también tiene una porción amarilla o sea entonces es como esta mitad porque también los verdes se consideran como colores fríos entonces depende del contexto también ¿no? en el que se está desarrollando entonces de hecho hablando de esto del amarillo verdoso se me hacía súper interesante de las combinaciones de colores porque decía por ejemplo de que si tú unías el amarillo con el naranja pues te iba a salir un naranja ¿no? pero si tú en los colores terciarios ya sacando como dijo Aileen la suma entre un primario y un secundario pues era un rojo y un naranja por así decirlo como un ejemplo te va a salir un rojo escalata o también si combinas un naranja y un amarillo te va a salir un amarillo anaranjado entonces es como si unieras el nombre de estos dos de estos dos como matices o tonos dependiendo quien esté escuchando esto ya sabrá cómo le dicen pero que le pones como el nombre del o sea como si fueran unidos entonces pues ya si ves un amarillo y un verde como lo acabo de decir es un amarillo verdoso ¿no? o verde amarilloso no creo que suene así pero verde así amarillo verdoso sí y bueno para también lograr pues empezar o sea una de las estrategias para poder empezar a combinar los colores son las armonías del color armonizar significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición de forma que todos los colores posean una parte común al resto de los colores que intervienen y pues estas también dependen mucho de qué círculo cromático estés utilizando pero a grandes rasgos imagínense pues cualquier círculo que quieran utilizar y alguna de las cosas que sugieren es por ejemplo una armonía de complementarios en el cual son dos colores que son totalmente extremos están uno frente al otro por lo tanto no tienen de alguna manera como pigmentos del otro color por lo tanto ambos son muy contrastantes contrastantes o por ejemplo si quisiéramos utilizar más colores uno en triada igual son por ejemplo los primarios que podemos utilizarlo porque igual están de alguna manera pues totalmente separados aunque también hay otras armonías del color como la análoga en el cual son colores corriditos o sea es como de una misma zona que son muy parecidos del tono que tú estás utilizando el color que tú quieras utilizar los que están a un lado en el círculo cromático obviamente y de la triada también es como formar un triangulito o sea es como un triángulo y los cuadráticos que también se existen que es como formando justamente un cuadro y regularmente los cuadráticos no se utilizan bueno los más utilizados son los análogos las triadas y los complementarios o sea ya como más más utilizados los cuadráticos creo en lo personal que ya deberíamos o ya deberían de tener un poquito de más como familiarización con los colores porque los cuadráticos utilizar colores cuadráticos pues ya en la vida real es como siento yo y considero que es algo complejo porque ya son cuatro colores que si no los si uno hace que quede más pesado o menos pesado pues también podría generar una percepción no pues para quien obviamente para quien lo vea no genera un equilibrio como emocional o algo así y hablando también de estos de estas armonías hay un libro que no sé cómo se pronuncia su nombre porque supongo yo que es Yusen o algo así pero es francés pero habla sobre la ley del contraste simultáneo tiene un libro que es pues para los que saben francés pues ahí está ¿no? el libro pero habla o divide como en siete esquemas o siete armonías que es una la monocromía los adyacentes complementarios complementarios divididos dobles complementarios análogos acentuados y triada y por ejemplo la monocromía que yo antes era muy fan o bueno creo que todavía soy un poquito fan de la monocromía que es justamente utilizar el tono o el color que pues tú estás usando el tu color base y jugar con la saturación o el brillo de este color y ponerlo o mezclarlo con el mismo color que tienes inicialmente regularmente es cuando dices voy a hacer una lámina monocromática y utilizas como el blanco y el negro tratas de usar bueno en este caso son como dos colores como opuestos pero tratas o cuando es una paleta monocromática es como diferentes matices o también diferente saturación de un mismo color ¿no? o sea si utilizo un verde puede ser un verde con más brillo con menos brillo o un verde más pasteloso entonces ahí tienes como toda tu gama de verdes ¿no? y bueno o sea ya de los demás este pues colores que son pues también toda esta parte de las triadas o de la monocromía o colores este adyacentes pues por ejemplo también los complementarios divididos que otro ejemplo porque no voy a poner a explicar aquí todos pero es justamente estos complementarios como lo mencionó Aileen es los divididos complementarios divididos es tomar el color e irte al contrario o sea al opuesto al opuesto del otro lado del círculo cromático y el otro opuesto dividirlo en dos o sea es decir como si tú tuvieras como diferentes tonos del mismo color que estás tomando al otro extremo entonces te saldría como no sé un anaranjado que estás tomando un anaranjado y puedes tomar del lado este opuesto que quede justamente del lado opuesto no sé uno como un azulito y ese azulito dividirlo como entre azul violeta y el azul por así decirlo entonces esos colores los combinas y son un complementario dividido entonces pues este era más o menos los siete esquemas que él ha utilizado pero como ya mencionamos hay otros que son más utilizados ¿no? y este tema del color por la misma parte de la subjetividad y lo complicado pues de alguna manera pues ha sido muy complicado como irlo estandarizando y fue de ahí donde surgió el famoso pantone que ahorita todo el mundo lo conoce que no es otra cosa que un sistema de identificación cromática que nació a partir de los años 60 de una persona Lorenz Herbert que lo que él hizo es que él trabajaba en una imprenta y pues justamente había este problema ¿no? de que pues tú querías no sé un color y luego no te salía en la imprenta entonces él lo que empezó a hacer es estandarizar los colores por medio de números y la verdad es de que ahorita esta parte del pantone es súper importante para muchos artistas o decoradores y demás para lograr que el color que están buscando sea realmente exacto y eso ayuda mucho para decir ¿sabes qué? yo necesito mi color que sea así en el pantone número tal 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 y ya es más difícil que esto pueda de alguna manera pues ser diferente a lo que tú estabas pensando inclusive la paleta que tiene pantone también tiene diversos colores que los maneja o sea tú puedes comprar esa paleta físicamente para ver cómo se va a ver la diferencia por ejemplo entre el RGB y el CMYK que hay algunos colores que la verdad la diferencia es casi imperceptible pero hay otros que es un color totalmente diferente entonces tú puedes ver cómo se pudiera ver ya impreso o cómo se pudiera ver si es nada más en pantalla o inclusive cómo se ve en colores en papeles perdón mate o brillosos que también la diferencia del color es mucha porque por ejemplo el papel que es mate pues tiende a absorber más el color entonces lo que alcanzamos a percibir es diferente que uno donde el color se queda pues la mayor parte en la superficie visible y pues en el RGB yo creo que ese es de los más complicados porque depende totalmente de tu dispositivo por ejemplo yo tengo dos pantallas que o sea no les miento son del mismo modelo y se ven súper diferentes y yo hasta la fecha no estoy segura por qué se ven tan diferentes sospecho que es por el puerto porque uno es HDMI y el otro es DisplayPort y mi computadora bueno mi 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 cómo se llama ay se me olvidó mi CPU tiene solo una entrada DisplayPort entonces tengo que poner el otro en la HDMI y siento que eso hace que se vea súper distinto entonces una de mis pantallas es como se ve muy bonita muy luminosa y la otra se ve como más opaca pero es pero es la misma pantalla es la misma marca y el mismo modelo entonces y seguramente les ha pasado que van a alguna tienda de donde de electrónica donde hay muchísimas pantallas y se ven y están pasando la misma película a la misma o sea igualitito y se ven en todas totalmente diferente entonces yo creo que controlar el RGB es de los más difíciles sí yo creo que o puede ser también porque lo he visto que bueno no he visto pero a mí me pasa que yo estoy trabajando en unas cosas en la pantalla obviamente se utiliza el RGB y lo veo en otra pantalla y digo ay carajo qué color tan más feo puse porque en mi pantalla según o sea tiene que ver yo creo que con las calibraciones porque dicen que para calibrarla pues como calibras los colores de cómo tú los percibes pero yo la veo en otra computadora y digo qué feo color pero luego la veo en otra y se ve igual de bonito y te encanta entonces es muy extraño yo creo que es la calibración que tienen estas pantallas porque pues el RGB sí es como ya en pantalla sí es muy complicado porque igual yo cuando lo veo en mi cámara en mi celular yo veo diferente el color y otra persona no se ve diferente luego cuando estábamos haciendo toda la parte de edición de este podcast estábamos diciendo oye como que se ve diferente el azul ¿no? entonces ahí nos estábamos tratando como de ver cuál era el color correcto y lo bueno de Pantone es de que determino estos códigos y también es lo bueno de utilizar códigos por ejemplo en Photoshop eso es lo importante de estos códigos porque regularmente pues ponen su asterisco y ponen que lleva e que ponen el valor de los números y todo esto y al final te va a dar el color que tú estabas buscando por eso es importante utilizar los códigos y también por eso en el marketing regularmente se dan también o en algunos briefs por así decirlo de empresas este te dan como el manual de colores que es como de estos son los colores en CMYK en RGB y no sé en tales valores con tales cosas que tú vas a utilizar porque si tú llegas a cambiar aunque sea un poquito la saturación el brillo o que le mueves tantito y como de aquí se parece al CMYK o aquí se parece a la impresión que yo estoy viendo aquí en pantalla no va a salir lo mismo y a mí me ha pasado o sea no sé si le ha pasado a varios estudiantes que luego imprimían sus láminas o sus proyectos y lo tenían habían trabajado en RGB y cuando lo imprimieron totalmente los colores así que no se parecían nada porque cuando lo imprimieron no utilizaron los valores en CMYK entonces es por eso muy importante además ahorita yo estaba diciendo que está súper complicado en estos aparatos como la diferencia de color pero pues en realidad estoy equivocada o sea pasa lo mismo en la vida real porque el cómo se perciben los colores depende de la hora del día de la latitud en la que te encuentres porque pues obviamente la altitud del sol va a ser totalmente diferente de cómo está el clima y de también cómo está tu alrededor o sea si por ejemplo imagínense un cuarto que es blanco y pintas un muro de rojo automáticamente los otros tres muros se van a hacer rosas ¿por qué? porque de alguna manera esa parte del color rebota en los muros de hecho no sé si han visto en internet si no les vamos a dejar algunas imágenes como esas ilusiones ópticas por ejemplo el ejemplo perfecto el vestido que era o dorado y blanco o azul y negro yo en lo personal lo llegué a ver de ambas maneras pero cuando ya veía primero uno y cuando lograba ver el otro ya no podía regresar a ver el anterior y es pues el cerebro como pues de alguna manera reconoce esos colores de acuerdo a cómo está la iluminación entonces es por eso que decimos ¿no? que el color es tan subjetivo que en realidad pues depende totalmente de la situación o la persona sí, así es y hablando bueno de los pantones y de las este como pequeñas cuadernillos que te dan para encontrar tu color ideal pues ellos también bueno estos también son muy utilizados en la parte de la pintura en parte que me refiero a este tema es en los espacios interiores que esto también ya va muy tomado de la mano con las proporciones estandarizadas que son el 60-30-10 sí, fíjate que yo la verdad no soy muy no sé mucho sobre temas de interiorismo pero investigando me encontré con esta regla que se me hizo pues muy útil como herramienta para saber cómo empezar sobre todo personas como yo que no estamos tan acostumbradas porque lo personal siento que toda esa parte del diseño de interiores también es como un don como que siento que las personas así como los de fotografía y demás tienen que tener esa percepción que no todas las personas tienen para identificar esas armonías entonces para quienes carecemos un poco de eso esta herramienta es muy buena el 60-30-10 se refiere a más o menos los porcentajes de color que podemos utilizar en un espacio ojo esto solo es una guía que a su vez se complementa con todo lo que ahorita terminamos de decir los colores de la psicología del color porque también depende pues que espacio es y que es lo que buscas pues que sensación buscas en ese espacio y esta norma habla que el 60% tiene que ser un color base que de preferencia sea de tonalidades neutras como por ejemplo un blanco un beige un gris pálido y esto ayuda mucho que sea un porcentaje muy alto para no sobrecargar los colores también hay que hacer un paréntesis es cierto es cierto que los colores no nada más tienen esa parte de psicología del color sino la percepción por ejemplo los blancos aumenta mucho agranda los espacios los negros los hacen más como los oscuros como más compactos entonces también con eso puedes jugar para poder implementarlo en tus espacios hay muchas imágenes en el cual te dice todo esto que les digo les vamos a dejar alguna de las referencias y bueno ese sería el color base y luego el color secundario o los colores secundarios que igual pueden utilizar alguna gama o un color específico el código gama es tal vez por ejemplo los que están como juntitos o inclusive uno solo que ese puede ser como un 30% y al final el 10% digo todo esto es obviamente aproximado es nada más agregarle un toque adicional que son los colores de acento entonces si ustedes ven algunos pues en cuestiones de interiorismo pues es un color general de alguna manera pues muy neutro con principalmente no sé un azul o el que ustedes quieran y un toque en algún accesorio o en algún cojín o lo que sea en un cuadro de otro color que contraste y estos colores entre los secundarios y los de acento es donde podemos utilizar las analogías del color ver si es un color totalmente complementar o una triada o etcétera pero esta es una regla o una herramienta que creo que es muy útil para poder empezar a proponer algunas estrategias de interiorismo sí de hecho bueno o sea eso de que mencionas es un tip bueno considero que es un tip el tener como el 60% bueno el 60% de esta proporción como un color neutral o beige por así decirlo pero también pueden utilizarse este tonos bueno colores más intensos pero respetando estas proporciones porque por ejemplo me pasa que en unas casas varias casas que he visto tiene un diseño de interiores muy bonito y por ejemplo el color dominante que es el 60% las paredes las pintan de color rojo entonces de rojo pero también luego tienen otras no sé un azul o cosas así ¿no? como ya respetando como dijo Stylin estas armonías que nosotros mencionamos anteriormente entonces si juntas estas proporciones más las armonías pues ya visualmente vas a hacer un espacio muy bonito ya tiene ya implicarían ya otros elementos como el diseño de mobiliario qué tipo de mobiliario vas a poner pero para esto ya también es como como dice Stylin una percepción que nosotros tenemos a veces es como que siento que también la percepción que alguien tiene al hacer algunas cosas que dicen ah y le quedó muy bonito es como de ah esa persona al momento de hacerlo tuvo muy buen ojo también para hacer estas cosas y también pues tú que lo admiras que dices ay pues la verdad sí le quedó bonito pero hay otras personas que creo considero que deberían de poner como más en práctica esto o sea en la forma de vestirse yo por ejemplo siento que en mi forma de vestir es como debería implementarlo más porque o sea este tipo de armonías o proporciones como dice Stylin no solamente va a parte de la arquitectura y la pintura o sea también puede ir desde la parte de la moda hay personas o sea los también los que son los que hacen las modas o las prendas los que hacen las modas lo que están los que modelan o quienes hacen las prendas también checan estos colores y estos colores complementarios estas triadas armonías por eso a veces también nosotros vemos como vestimentas muy estrafalarias pero también vemos como más neutras como más formales entonces también es dependiendo tus gustos y también dependiendo que tanto domines estas armonías y esta parte del color y es que al final es como una receta que ustedes pueden de alguna manera inventar pero todas estas herramientas en donde tenemos la psicología del color que la psicología del color suena muy sencillo así como de el color significa ta 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 pero en realidad es mucho más complejo depende de muchas cosas entonces es como ver qué onda con la psicología del color qué onda con el tamaño del espacio con quiénes van a utilizar el espacio cuáles son las actividades del espacio porque de alguna manera pues no siempre se acoplan tan fácil por ejemplo algo que está muy interesante es que Pantone cada año saca un color o un concepto de colores en el cual son como las tendencias y se me hizo muy interesante el de este año el 2021 que fuera el color amarillo y el gris porque bueno en donde estoy investigando como que se agarraron de todo el show que pasamos en el año pasado con la pandemia que ahorita se busca como esa parte como de bueno ya vamos a alegrarnos vamos a intentar como como revitalizarnos y el gris era como un complementario porque como el amarillo es muy fuerte de alguna manera necesitaba como ese equilibrio entonces estuve viendo algunos videos en el que ponían ejemplos de cómo utilizar el color en diversos espacios y el amarillo que es como un color tan llamativo pues no a veces quedaba tan bien en todos los espacios ¿no? tal vez en una habitación en donde buscas descansar si tuvieras tu habitación color amarillo o sea posiblemente no sea como lo mejor y entonces ahí lo que decían es bueno en ese caso lo usaríamos nada más en detalles ¿no? tal vez en algún cojín o en alguna pintura y sin embargo había otros espacios como más alegres tal vez una estancia en el que dices bueno aquí sí me puedo permitir poner todo un muro de color amarillo y demás entonces pues al final es eso es una receta donde dependiendo de todas las variables que tenemos es donde podemos empezar a a implementar este pues el color de diversas maneras sí hablando de esta parte del color representativo por ejemplo de pantone o el color como del año por así decirlo en lo personal yo considero que es muy importante pero es opinión personal que no se dejen llevar por el color que está de moda o sea que pintes tu casa del color que está de moda porque sí o sea obviamente es un color que ahorita está de moda no sé va a pasar un tiempo y después qué o sea después nada más porque lo quisiste utilizar porque estaba de moda no hay igual ni te gusta igual ni te gusta y sigues estas tendencias entonces ya después va a llegar un momento donde este color va a dejar estar en tendencia y después va a llegar otro entonces mejor hay que hay que tomar los colores con seriedad porque como dijo Aileen o sea los colores si tú pintas tu recámara de amarillo no te va a dejar descansar también los colores pues como ya habíamos mencionado este influyen en nuestras emociones entonces si tú pintas un color de amarillo porque es en tendencia pues al final una no te va a dejar ni siquiera descansar no vas a estar bien y también pues va a pasar de moda mejor hay que utilizar colores que de verdad nos hagan sentir un placer visual a nosotros y que nos hagan sentir tranquilos también y cómodos porque o sea por ejemplo tú ahorita mencionabas de la moda pues igual gente por ejemplo que es muy introvertida pues no le gusta utilizar colores muy llamativos porque no les gusta llamar la atención es como de no 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 yo he visto siempre de negro o de gris y tiene mucho que ver yo creo con la personalidad la verdad es de que no sé por ejemplo los colores favoritos yo siento que también depende mucho de la época en la que estés o sea yo he tenido como diversos colores favoritos a lo largo de de mi vida aunque el que es favorito ahorita ya llevo muchos años que que lo es pero pero bueno siento que que depende de muchas cosas sí así es de hecho es un es un tema como muy complicado porque a mí me pasa que conozco un arquitecto que siempre todo utiliza azul para todas las casas que construye y es como de y ya está como que me fastidia ver su color azul en todas sus casas porque de verdad siempre debe tener algo azul y es como y realmente lo crees necesario crees que o sea yo me pongo a pensar si realmente crees que es necesario que pongas este azul cómo sabes si a las personas que van a habitar ese espacio les gusta en primer ese color porque también hay colores que nos pueden traer a nuestros sensaciones pues desagradables pero pues también dependiendo como ya dijimos de la percepción de hecho hablando de esta parte del color también a mí me pasó mucho con mi CV que yo inicialmente lo había hecho como de un rosa y había hecho un azul y había hecho un prototipo negro entonces era azul negro y rosa yo lo mandé se lo mandé a varias personas como pues dime tú qué opinas y todos me dijeron no quédate con el azul porque el rosa se les hacía muy informal y como de ah soy niña ajá soy niña o sea o soy niña o también como que se les hacía así como de nada de serio y el negro pues decían que les faltaba algo vivo entonces o sea el negro dijeron no el negro es muy negro o sea es muy triste muy monocromático entonces mejor deja el azul y dijeron pero deja el azul y pon tu foto de color gris para que no se vea entonces todo un show ahí al final el color así es como así es de importante hasta cuando mandes tu CV tienes que pensar en el color porque también va a decir qué tan formal o va a o la persona quien lo lea lo va a percibir como de que qué tan formal o informal puedes llegar a ser entonces dije qué bueno que el rosa no lo mandé porque a los demás los percibían lo percibían como informal y dije no quiero que piensen que soy una persona informal sí no yo creo que la psicología del color yo creo que es esa parte difícil ¿no? que aunque tenemos una guía digo ya no terminamos de decir los colores yo creo que ya no vamos a terminar porque si no nos vamos a alargar mucho les dejamos información de todas maneras pero estos colores de alguna manera este si ven cada uno puede representar muchas cosas inclusive totalmente opuestas entonces pues sí justo depende que en un currículum pues depende también a qué te dediques posiblemente si fueras este no sé maquillista o no sé alguna otra otra profesión sería algo totalmente diferente entonces pero bueno de alguna manera si les cuesta trabajo como aterrizar estas ideas de los colores esos proyectos y demás creo que pueden investigar bastante tanto la parte de teoría del color como las analogías para saber cómo combinarlos y con esas herramientas pueden pues pueden lograr cosas ya este pues un poquito más agradables y que puedan controlar más porque luego a veces pues si no sabemos nos podemos emocionar y ocupar este colores pues de manera muy excesiva o que de alguna manera no sean muy armónicos sí de hecho o sea no es por andarle haciendo promoción y ya ojalá que nos que nos dieran nuestros créditos pero por ejemplo yo este libro que se llama Introducción al color de María Teresa del Pando es muy cortito y siento que explica todo lo que explicamos en muy sistemáticamente por pues como ahora sí como que por colorcitos les doy aquí un preview pero este siento que está muy bueno por si quieren no sé ahí encontrarlo alguna vez y enseñan lo esencial o lo básico porque obviamente ya hay cosas más complejas y pues ya pero bueno pues no no nos alarguemos más al final es un tema aparte de la complejidad yo creo que del tema es esta parte tan tan subjetiva pero a mí se me hace súper interesante porque al final el color es también como como una parte para expresar tanto lo que sentimos lo que vemos y el cómo percibimos el mundo entonces es pues es parte fundamental y vivimos con con ellos pues todos los días así es pero bueno entonces espero que ya tengan un poquito de más noción de qué colores pueden llegar a utilizar en cualquier en cualquiera de sus proyectos o hasta en su vida personal y pues los dejamos espero hayan disfrutado este podcast y nos vemos en el siguiente bye chao chao